Estas cabras Ibex rompen la ley de la física empinadas en esta represa gigante y lo hacen por una razón muy curiosa. Con sus pezuñas divididas y almohadillas en los pies, estas cabras tienen un agarre increíble y evitan resbalones. Además, sus patas flexibles se adaptan a cualquier superficie. Y su equilibrio es asombroso. Esto les permite desafiar la gravedad en pendientes empinadas. En estas paredes, gracias al brote de agua, los minerales que contienen las rocas fluyen fácilmente. Son minerales ricos en calcio y sal, esenciales para fortalecer a estos animales y potenciar su musculatura. Esta es la razón por la cual desafían los límites y alcanzan alturas asombrosas sin temor a caer.